Vuelve por Dios en tu sopo, vuelve a quererte, vuelve mi amor Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro vuelve a orar Olvida lo pasado, ya no te apuedes, sea que de aquí Olvida lo pasado, ya no te apuedes, sea que de aquí Muchas gracias, queremos compartir nuestra música con ustedes, si desean pueden bailar Y si no, muchas gracias por la invitación Alright, continuamos Thank you Yo no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad, y si yo no puedo verte, es que Dios me hizo quererte En el cielo es tu primo Siempre fuiste esa razón de mi existir, adorarte para mi fue religión En tus besos se encontraba, el amor que me brindaba, el calor de tu pasión Es una historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender como el bien y como el mal Que le dio luz a mi vida, apagando las escudas Ay que noches tan oscuras, sin tu amor no me viviré Las dos sabidados o eres tú En el alma solo reino soledad, y si ya no puedo verte, es que Dios me hizo quererte, hacerme sufrir, amor. Siempre fuiste esta razón de que insistí, adorarte para mi nueva religión, y en tus besos encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu vacío. Es la historia de un amor, tu amor no hay obra igual, que me hizo comprender todo el viejo marmán, que me dio luz a mi vida, apagando a la de sus mueres. Ay, que noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ay, que noche tan oscura, sin tu amor no viviré. No, 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 no los muertos más llega la gran final del concurso de canto por ahí y que salga el aplauso para ese grupazo que nos acompaña por ahí por primera vez y el aplauso y con esto nos vamos compadre vámonos sé que un sueño parecido no volveré más y me pintaba las manos de la cara de su y de principio la vida y el ritmo llegó y me checa con la madre me siento tranquilo volare, oh, cantare, oh, oh mi grupo, mi pinto, mi grupo, feliz que pintare las manos mi grupo, mi pinto, mi grupo, feliz que pintare las manos sé que un sueño parecido no volveré más y me pintaba las manos de la cara de su y de principio la vida y el tiempo llegó y me checa con la madre me siento infinito volare, oh, oh, cantare, oh, oh, oh mi grupo, mi pinto, mi grupo, feliz que pintare las manos di blu, di blu, di blu, di blu, feliz que pintare las manos sé que un sueño parecido no volveré más y me pintaba las manos de la cara de su y de improviso la vida y el ritmo llegó y me checa con la madre me siento infinito volare, oh, oh, cantare, oh, 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 oh mi grupo, feliz que pintare las manos de la cara de su Volare, cantare, oh oh oh, di blu, bienvindo di blu, feliz y pintare la su, volare, oh oh oh, cantare, oh oh oh, di blu, bienvindo di blu, feliz y pintare la su. Volare, cantare, oh oh oh, di blu, bienvindo di blu, feliz y pintare la su, volare, oh oh oh, cantare, oh oh oh, di blu, bienvindo di blu, feliz y pintare la su. Volare, cantare, oh oh, cantare, oh oh, di blu, bienvindo di blu, feliz y pintare la su, volare. All right, que los vengan, muchas gracias. A ver, que sale el aplauso para que canten una magraza. Y ya de ahí nos vamos a ir con el mariachi. Adiéntame, compadre, y ahora sí con esa nos vamos. Y el aplauso. Gracias, mi hermano de ti. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias por la invitación. Llegio. Además que se hagan aplausos a mis learnedas que ya nosamos despedida. Sangre y la invitada.